Con la firma del manifiesto para declarar a Guayaquil como el primer distrito comercial de Medellín, contará con la inversión de proyectos de la agencia APP, el INDER, el DAGRET, las Secretarías de Desarrollo Económico y Cultura Ciudadana y la Subsecretaría de Espacio Público. La densificación y nuevos proyectos de vivienda como en el sector de San Antonio serán claves en el éxito de este nuevo distrito comercial. Son aproximadamente 452 viviendas, estamos aumentando el espacio público efectivo. El espacio público efectivo es el del esparcimiento de los ciudadanos, no son las vías, no son los andenes, es el parque. Estamos aumentando el espacio público en un 29%. La Alcaldía de Medellín implementará programas de legalización y formalización de más de 13.000 comerciantes que trabajan en Guayaquil y San Antonio. Igualmente se desarrollarán estrategias de atención para habitantes de calle como población vulnerable y acciones que integren los esfuerzos de seguridad privada con la policía para reforzar la seguridad del sector. Estamos conformando unas mesas de trabajo donde vamos a comenzar a identificar cuál es la tecnología de cámaras que vamos a colocar, pero que sean cámaras preventivas, que no sean reactivas, porque no queremos ver más un muerto en el centro de Medellín. Queremos tener unas pantallas que identifiquen cuáles son esas personas que están haciendo actividades y mostrarlas en estas pantallas grandes para que ellos identifiquen que están siendo monitoreadas en el centro y no se atrevan a realizar ninguna actividad delincuencial. Luego del anuncio y la firma del acta de intención que da origen al primer distrito comercial del centro, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, recorrió las calles saludando a comerciantes de Guayaquil y dándoles un mensaje de confianza para volver a recuperar y aumentar los empleos.